de orientación sobre la técnica de este proceso. E informar Julio previamente. Si necesariamente ir al fondo. Déjame ver si Cristóbal está aquí previamente. Buenos días Cristóbal. Buenos días Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en cabina? Muy bien, muy bien. Bueno, está la información de que ya fue solicitada al Congreso el levantamiento de la inmunidad de los legisladores. Entonces, Cristóbal, el procedimiento, bien como se ha agotado hasta ahora, primero los apresamientos, después la solicitud al Congreso, excluidos desde luego los legisladores hasta que el Congreso decida. Sí, Cristóbal, detente ahí que hay noticias de último minuto. El Procurador va a hablar a las 11 de la mañana. Habrá una comparecencia, una declaración oficial en torno a todo lo que está ocurriendo. Atención a las 11 de la mañana. Perdón por la interrupción. Adelante, Cristóbal. Sí. Sería muy bueno que el magistrado procurador general de la República aproveche la comparecencia que va a tener a las 11 para aclarar la situación de los congresistas, porque se ha generado mucha, digamos, un clima muy controversial de opinión en redes sociales, sobre todo, porque desde temprano se ha dicho de algunos congresistas que fueron contra lo que fue ejecutada la orden de arresto. Pero no hay congresista detenido, Cristóbal. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y, Cristóbal, perdón, tengo la información de que temprano hoy en la mañana tramitaron la comunicación tanto a la Cámara de Diputados como al Senado solicitando, ¿verdad?, que le quiten la inmunidad a estos tres legisladores para proceder a ejecutar. Es lo que procede porque la Constitución de la República es muy clara, muy tajante, en la prohibición de cualquier modalidad de privación de libertad contra un congresista mientras esté activa la legislatura, a menos que la Cámara a la que corresponde le levante la inmunidad y autorice su privación de libertad. Es decir, el artículo 86, seguramente ustedes lo habrán leído varias veces, dice, ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura y la autorización de la Cámara a la que pertenece, salvo la flagrancia, ¿verdad? Sí. Y el párrafo de ese texto es más específico, dice, si un legislador o legislador hubiese sido apresado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la Cámara a la que pertenece esté en sesión o no, incluso uno de sus integrantes podrá exceder su puesta en libertad. Y dice ese texto del artículo 86 de la Constitución, que la Cámara puede, inclusive, disponer de la, solicitar, y se le debe, dice la Constitución, se le debe otorgar la fuerza pública para sustituir la libertad al legislador que, sin que ella lo autorice, haya sido privado de ella. Entonces, es muy importante que se haga esa, que se insista en esa aclaración porque, reitero, sabemos cómo funcionan las redes y desde temprano en la mañana se ha generado mucha confusión sobre eso. ¿Por qué es importante? Porque si eso no se aclara, se va a quedar sembrado desde el inicio una visión de irregularidad procesal que no le conviene al expediente. Sí. Cristóbal, en el caso de las otras personas, bueno, hay un ministro, y entonces este ministro está arrastrado por la jurisdicción privilegiada, pero para conocer la medida de coerción de estas personas que ya están, digamos, detenidas, ¿hay que esperar que se defina lo de los legisladores o esto se puede adelantar? No, el ministro tiene jurisdicción privilegiada, y en tanto que el ministro tiene jurisdicción privilegiada por su condición de ministro, entonces la Procuraduría puede perfectamente articular un único expediente y que todos pueden ser técnicamente arrastrados a la jurisdicción, en este caso del juez especial de la instrucción que ya designó la Suprema Corte de Justicia, para conocer el tema de las medidas de coerción. Pero no hay que esperar que la Cámara defina lo de los tres legisladores, ¿se puede hacer con lo que ya están detenidos? Se puede iniciar, se puede iniciar. La condición de los legisladores, ojo, déjame hacer una precisión, la situación de los legisladores es, en lo relativo a la privación de libertad, no implica que no puedan ser sometidos a investigación. Lo que no pueden ser es privados de libertad. En el caso, una vez el juez emite la orden de captura o de arresto, ¿qué tiempo debe primar? En este caso, la orden fue emitida el viernes, la detención se produce hoy lunes. ¿O tiene el Ministerio Público un tiempo fatal? Bueno, lo que tengo entendido es que la orden se emitió por unas 15 personas. Correcto. Y creo que hay unos ya 13 o 12. Sí, 12, faltan 13. ¿Es así? Exacto. Los que faltan son los... Los legisladores. Entonces, con eso, pero con eso no hay ninguna dificultad. Es decir, si la Cámara, la Cámara tiene un plazo de dos meses. Las Cámaras. Sí. Tienen un plazo máximo de dos meses para decidir la solicitud. Ok. No, no, pero mi pregunta... Disculpa, Pablo. Pablo, disculpa. Mi pregunta era, si una vez emitida la orden de arresto, ¿la Procuraduría tiene un plazo fatal para ejecutarla o es abierto? No, no, no hay un plazo fatal. Sí, Cristóbal, la paratocidad de todo esto. ¿Qué manda el procedimiento en estos casos? O sea, yo tengo elementos contra un ministro, un expresidente del Senado, diputado. Mire, yo lo llamo, entra a mi despacho y le presento los cargos y lo dejo preso. ¿Esto está dentro de los atributos? ¿Es lo correcto que usted mande tres camionetas y un aparato? Esa aparatosidad dentro de los procedimientos, ¿es correcto? ¿Es una potestad? ¿Se estila? Mira, lo que digamos, en términos estrictamente jurídicos, el mal del aparataje o la posibilidad de malestar que se presenta el aparataje es que luego, en el marco del aparataje, se incurran en acciones que puedan servirles luego a los imputados como alegatos en el proceso de defensa. Muchísimas gracias. Es una advertencia. Es decir, la Constitución de la República es clara respecto de la imagen, respecto de la presunción de inocencia. Entonces yo creo que hay que cuidar las formas. En esto, el nivel de agresividad no garantiza más o menos nivel de efectividad. Y anotar ahí que la primera declaración de todas esas personas es yo estoy a la absoluta disposición del señor Procurador. Eso es lo primero que dice todo el mundo. Sí. Cristóbal, en el caso de la inmunidad, sabemos que los legisladores pueden renunciar a ella, pero como las acusaciones son individuales, ¿puede alguno de estos actores pedir que quiere ir por otra jurisdicción? ¿Quién me habla, por favor? Oli Matos. Hola, Oli. Buen día. Déjame empezar haciéndote una precisión. En mi lectura de la inmunidad parlamentaria, yo no creo que el legislador pueda renunciar a ella. Ok. Es decir, y te digo por qué, es decir, la propia Constitución dice la inmunidad no es un privilegio personal del legislador. Ok. Es decir, no es un privilegio para protegerte y a ti, es un privilegio para proteger la integridad de la Cámara, la integridad en la composición de la Cámara. En ese sentido, si es para garantizar la composición y la integridad de la Cámara, no está en manos del legislador levantarse la inmunidad. Es el pleno que debe conocerlo. Es el pleno. La voluntad del legislador podría ponérsela fácil, vamos a decirlo así, al pleno de la Cámara a la que corresponda al momento de deliberar la solicitud. Pero el legislador no puede decir, técnicamente hablando, no puede decir, yo me levanto la inmunidad porque no es algo que le corresponde a él. Ya. No es diseñado para beneficiarlo ni para perjudicarlo. En el otro caso de que alguno de los imputados diga, bueno, yo quiero otra jurisdicción que no sea la de privilegio, ¿puede hacerle? Lo pueden hacer, inclusive se podrían hacer tantos procesos como encartados o imputados haya en el expediente. La idea de acudir ante una única jurisdicción, que en este caso lo que se está planteando en la jurisdicción privilegiada ante el juez especial de la instrucción y luego ante la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con un tema de simplificar el proceso, de hacer un proceso más de economía procesal, como llaman los especialistas. Cristóbal, Eury Cabral. Oye, hermano. Eury, ¿cómo estás? El hecho de que esta gente haya sido, ¿verdad?, sometida o apresada o lo que fuese que suceda con ellos no implica que son culpables, sino que empieza el proceso. Tienen que ir a un juicio donde se les muestren pruebas y una serie de elementos. Pero ahora mismo, en este momento, ¿qué debe hacer la procuraduría? O sea, ¿pueden quedar algunos liberados de una vez o van a quedar apresados? O sea, ¿qué es lo que se estira que sucede ahora? Lo que debe suceder de inmediato es que la procuraduría formalice la solicitud de medidas de coerción. Ok. Coerción. Mientras tanto quedan presos o detenidos, digo. La procuraduría debe solicitar las medidas de coerción y ya esa es una decisión que adoptará el juez especial de la instrucción. O sea, el juez Ortega que decide eso. Y exactamente. Algunos se les concederá, otros no se les concederá, pero independientemente de cuál sea la decisión sobre la privación de libertad o las medidas de coerción que se adopten, el proceso continúa con algunos en libertad y con otros privados de libertad. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.